Ella, pero empecé a leer la Biblia y esto se manda en la cabeza y decía yo, Señor, pero ¿cómo es esto? Cristo entonces dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo porque es mejor que entre sin un ojo al cielo que con los dos al infierno. Está tremendo que suelta esta palabra, pero pues no era así, no era literal. Hay países donde alguien roba y le cortan una mano y roban y le cortan la otra y hay quienes no tienen ya nada y no dejan de robar. Porque el problema no está ahí, el problema está acá y en el corazón. Y es a donde Jesús quiere llegar, porque ahí está la raíz de tu vida, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón es lo que marca la diferencia de tu quehacer, es lo que marca la diferencia de tus decisiones. Y es el Señor el que llega al corazón cuando tú quieres, porque Él no va a entrar si tú no quieres. Él tiene que entrar cuando tú le hagas y le digas, bienvenido. Mientras, no pasa nada. Tengo mucho oyendo, he venido y tengo tanto tiempo leyendo la Biblia. Tengo una vecina que todos los días me dice de Jesús, pero no pasa nada conmigo. No hay ningún milagro en mi vida, no pasa nada por el cintro, pero es que no es el corazón. No, porque Dios es el mismo, para usted y para mí. Y yo he visto milagros, he visto paralíticos levantarse de sillas de ruedas. Una vez me tocó hablar con un niño que tenía un tumor aquí en el cuello y así andaba, en un culto en la cual la iglesia de Culiacán donde estaba el pastor ahí. Y yo empecé a hablar con él y le dije a su abuela que tenía el niño. Y yo me dijo, hermano, es que tiene este tumor y le van a hacer una biopsia, para ver si es bueno. Hermana, le dije yo, qué bueno puede hacer si trae al niño todo así, mire. Pero ella se refería a si era benigno o maligno, pues. Pero yo le dije, cómo va a ser bueno, hermana. Y agarré el aceite y entonces me puse el aceite en el dedo. Y yo dije, en el nombre de Jesucristo. ¡Ay, gloria a Dios! Y el tumor se fue. ¡Y el tumor, abuela, abuela! ¡No se puede volcar! ¡Mira, mira! ¡Eso es el tumor que está servido! ¡Mira! A una mujer llegó caminando bien. Y salió caminando, bueno, ya decimos rengo, no sé cómo será aquí. Rengo también. Porque resulta que tenía una pierna más corta que otra. Y traía un aumento en su calzado. Eso la hacía caminar pareja, pero como el Señor le tiró la pierna y saló, pues entonces ya le estorbó el aumento y salió caminando. ¡Eso es el tumor, el zapato, para ver si le hubiera caído el aumento y nada! Entonces le quitó un zapato y empezó a brincar y la gloria a Dios porque había sido sanado. Pero ese Señor es el mismo aquí, allá y donde quiera. Él no es diferente para nadie, es el mismo. Entonces la diferencia está en usted. Usted tiene que abrir su corazón y si no lo pasa. Y es la palabra de Dios, algo bien importante de eso. Se habla de que un hombre predicaba en un lugar, un predicador, un misionero, y entonces caminando de los lugares, circunvecindos alrededor, un día iba por un camino y había una casa a las afueras del pueblo y cuando pasó por ahí, sintió sed y dijo, voy a llegar a pedir agua a esta casa y pues aprovecho para saludarlos. Pero cuando él está a punto de tocar la puerta, escucha que adentro hay como pleito. Es muy raro, ¿verdad?, que en un matrimonio vaya eso, pero él escuchó que allí como que la cosa no estaba acomodada, como que había algo que estaba ahí mal. Pero él de todos modos insistió y tocó. Y entonces él separó el pleito porque pues la puerta interrumpió. Y aquel hombre, cuando le abre la puerta, ella, la mujer, lo reconoce. Es el predicador. Y le dice, ¿me podría regalar agua? Sí, claro, claro, sí, ¿cómo no? Y va y le trae agua. Y mientras él está tomando agua, por ahí en un zarcito, en una parte de arriba, el predicador da una biblia toda empolvada. Y le dice el predicador, le agradezco mucho el agua, pero quiero decirle que aquí en su casa hay un tesoro escondido, que el día que usted lo encuentre, va a ser totalmente diferente de su vida. Y se fue. Y luego sale de allá al escondito el marido y dice, oíste, vieja, yo creo que Dios le reveló que hay algún dinero aquí y empezó a escarbar con una pala y nada, y otro hoyo y nada. Y la mujer no va viendo, y dice, ay, este marido, por eso peleábamos. Y le dice, viejo, mira, yo creo que a lo que se refiere a él es a este libro, porque él es predicador. Y entonces convinieron que en vez de pelear, se iban a poner a leer la Biblia juntos. se pusieron de acuerdo. Y aquellos que peleaban, pues cambió la vida de ellos, porque empezaron a vivir la palabra de Dios. No pasó mucho tiempo para que aquellos de veras encontrar el tesoro. Encontrarán el tesoro. Y esto parece como que, dice, ¿a poco sí? Pero mi esposa y yo tuvieron una célula en Culiacán con una señora de Cozalá. Y dice, cuando ya entendió allá la palabra y estaba ya muy cerca de aceptar al Señor, dice, fíjense hermano, dice, que hace tantos años se remontó. Y dice, mi tía Zulanita se fue a los Estados Unidos a vivir y por allá encontró a la iglesia y se convirtió en él. Y nos mandaba unas cartas tan preciosas. Y nos decía, si ustedes supieran el tesoro que yo encontré, que ahora soy verdaderamente feliz, todo me sobra, nada me falta, vivo en abundancia. Y ella, pero ella hablaba de la fe, ella hablaba de las bendiciones de Dios, y ellos todos le ponían signo de peso. Y ella se le encontró un tesoro. ¿Cuándo va a venir para ver qué nos toca? Decía ella en su urbancia, porque era niña, pues. Pero pues fue su tía visitable, y pues nunca salió a reducir los tesoros, ¿verdad? De que ellos esperaban. Lo que salió a reducir es que les empezó a hablar duro de la palabra de Dios. El tesoro que había encontrado.